¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes y don Pepe Garza se enoja porque pues ellos quisieran que yo firmara con ellos que me quitaran la monetización de mis páginas para que ellos la ganaran ellos quisieran que yo tuviera mis canciones registradas en su editora de ellos ellos quieren eso ellos quieren eso te lo juro y dicen que no que no están chidas mis canciones y que no compongo bien entonces ¿por qué quería que registrara yo mis canciones con su editora? varias veces me dijo varias veces me dijo lo juro ¿por qué? porque de ahí ganan el 50% de dinero y ese es el coraje que les da que yo no las tengo registradas con ellos que yo no quiero nada con ellos y dice que él fue la primera persona que confió a mí que confió conmigo en ¿cómo te diré? que confió conmigo en en hacer notar que que me miró en serio pues que me miró en serio como un cantante que fue el que escogió mi 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 carrera musical en serio pues que porque la gente no me tomaba en serio y a él le da coraje de que él fue el que me tomó en serio primero y ahora ya no quiere que yo vaya en serio y pues son puras conveniencias de la gente puras conveniencias de todos ellos hay muchos empresarios que pues quieren quitarte a fuerzas lo que este es un negocio es negocio de millones negocio de mucho dinero esto es algo grandísimo 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 de mucho dinero y a fuerzas pues quieren quitarte lo que es tuyo y también no quieren que tú seas famoso sin salir de sus programas de Pepe Garza o sin salir de la radio de Pepe Garza ellos quieren que todos los artistas que van saliendo famosos se hagan famosos por él así quedó impuesto pues porque él era el que sea famoso a todos los tocaba en la radio él era el que sea famoso a todos era el programador de la radio pero creo que ya lo quitaron no sé qué era algo me dijeron pero creo que ya lo quitaron de ahí no sé pero bueno yo respeto de todo y yo no más le echo para adelante le echo ganas a la música yo ando trabajando día a día yo ya no voy a dejar de sacar música ya no voy a dejar de sacar música voy a echarle para adelante yo ya no voy a parar de sacar música yo no me voy a meter con nadie ni le voy a faltar el respeto a nadie de ustedes a nadie a nadie porque una cosa es que te critiquen y otra cosa es que pues como don pepe y eso tienen este como poder quieren que uno no avance pero la gente como ustedes que que hay muchos que critican así yo no les voy a decir nada porque así son las redes yo le entré a las redes y yo también tengo culpa de que me critiquen porque a veces yo hago videos chistosos videos de bromas videos así que no tienen gracia o videos que que de repente se me sale una cosa mal y así pero pues de eso se trata en las redes para eso lo hago para que me vaya bien y y monetizar y que que Dios me bendiga y y pues a ustedes que no los olviden y que también les vaya bien a ustedes yo eso no es hacerle mal a nadie eso no es hacerle mal a nadie gracias por sus elefantes y sus cosas que me manden gracias te manden todo lo que quieran gracias y mientras yo no me meta con alguien yo seguiré aquí en las redes haciendo lo que yo pueda y y pues gracias a Dios este me va bien con todo en tiktok en youtube en instagram en facebook en todos lados me está yendo bien ahorita ya somos medio millón de oyentes mensuales en esporo file ya vamos por el millón por el millón vamos por el millón y yo no pago nada yo no le pago a esporo file ni le pago a nadie para que me pongan en primer lugar en segundo lugar a nadie todo lo mío se está haciendo orgánico la de alfombra roja todavía sigue en el en el top número 8 de estar en el 6 bajo al 7 ahora en el 8 pero tiene tiempo ya ahí que no la pueden bajar de ahí y para mí haber llegado en el top número 6 de esporo file sorprendido nunca en la vida pensé que yo iba a llegar al 6 no la verdad que no yo pienso que con la belicona vamos a llegar al al 5 al 4 yo pienso que con la belicona vamos a llegar por ahí porque ya viene la canción de la belicona bien belicona se miraba ayer esa murrita que me le acerque por su nombre yo le pregunté no ya no les canto lo demás porque viene con todo señores ya grabamos el video musical ahora ya mañana me empiezan a editar las fotos me las mandan y mañana las subo a las plataformas para que aparezca ahora que día es a ver deja checo ahora que día es a ver a ver ahora es martes entonces apareciera martes 1 2 3 4 5 para que aparezca el domingo o el lunes que viene primeramente y ya la puedan descargar y a todos los que están a todos los que están compartiendo la de perfume de duchi a todos los que van a compartir la de la belicona yo los voy a compartir a todos en mis páginas ok a todos todos sus videitos que me hagan mandenmelos y los voy a compartir aquí en tiktok y los voy a compartir en instagram en mis historias miren miren como estoy haciendo miren compartiendo a todos para que vean que yo no les he hecho mentiras miren 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 para que vean que así yo estoy compartiendo a todos miren miren a ver vamos a voltear la cámara vamos a voltear la cámara gira la cámara miren 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 ahí compartí a él aquí compartí a él él está cantando también a él a todos los estoy compartiendo mira mira a todos a todos miren a todos a todos mira son un montón mira mira todo lo que estoy compartiendo y aquí salen más mira aquí me meto y ahí salen mira ahí los tengo que compartir ahorita toda esa hilera mira son muchísimos mira a todos mira los voy a compartir a todos ahí nomás para que vean que yo no yo no ando con con mentiras yo los voy a compartir a todos a todos a todos los que están compartiendo mis rolas mis canciones yo los voy a compartir en mis páginas para que ustedes agarren seguidores y pues entre ustedes síganse síganse entre ustedes para que también sean famosos ustedes y para que también moneticen y para que les vaya bien así mero síganse entre ustedes apóyense apóyense que no les gane la envidia sigan al otro y entre ustedes háganse un grupito háganse un grupito de de así de instagram o de facebook o tiktok y pues allí inventen algo para que ustedes se sigan ahí para que ustedes se sigan ahí y para que se hagan virales y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto